La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, presenta Empresarialmente, un mundo empresarial. Un programa donde aportamos información de interés para los pequeños y grandes emprendedores de Quintana Roo. Empresarialmente, un mundo empresarial. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy estamos aquí en una edición más de nuestro programa Empresarialmente, un mundo empresarial de Coparmex, en donde el objetivo principal de este programa es precisamente que a través de esta gran organización y esta gran familia Coparmex, podamos hacer un networking, podamos conocer socios, podamos conocernos entre nosotros, y sobre todo, que a través de nosotros mismos podamos promover, podamos dar a conocer a la sociedad qué es lo que estamos haciendo como empresas. Recordar que en el país, en nuestro México amado, uno de los factores más importantes que pueden existir es precisamente el sector empresarial. El sector empresarial como un componente, además de necesario, muy importante para poder contribuir con la economía del país. Platicábamos hace un momento con nuestros participantes de cómo la pandemia vino a cambiar muchas cosas, y uno de los elementos que más se puso en juego fue cómo equilibrar precisamente la economía con la protección de la salud. Así que el día de hoy me presento, soy Alfredo Suárez, de la empresa Intec4, consejero actual de Coparmex, y me gustaría que cada uno de nosotros se fuera presentando. Hola, mucho gusto de estar con ustedes, buenas tardes. Soy Denise Huerta, de Anquio Realty, y nos dedicamos a bienes raíces. Gracias, Denise. Marisol. Hola, mucho gusto. Soy Marisol Zapata, directora en México de la agencia Boomerang. Somos una agencia de marketing y de RP corporativo, y somos una integradora de negocios aquí en México. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Edgar Barama Hernández, de Universidad TecMilenio, director de vinculación empresarial, y mucho gusto por estar aquí con ustedes. Gracias, Edgar. Bueno, pues como primera parte de este gran programa, vamos a conocer cada una de las empresas que también al mismo tiempo sirve. Como ejemplo, yo comentaba hace un momento que hablábamos con Marisol. Para mí, en lo particular, siempre ha sido como muy importante conocer personas que son trazabilidades para mí, para poder inspirarme y aspirar a ser un mejor empresario, y poder contribuir de mejor manera con mi país, con la gente que depende de nosotros. Así que el día de hoy, Denise, nos puedes platicar cómo llegaste a Cancún, hace cuánto tiempo, y cuáles fueron como los grandes retos que tuvieron ustedes como empresa en establecerse en Cancún. Sí, bueno, llegué hace 17, casi 18 años, de la Ciudad de México. Vine con mi familia. Desafortunadamente fue por cuestiones de inseguridad en Ciudad de México. Sin embargo, la verdad es que Cancún, como bien se ha dicho, siempre es tierra de oportunidad. Siempre he creído que si tienes ganas de trabajar, te va a ir súper bien. Aquí obviamente hice la preparatoria, terminé la carrera, y una vez que terminé la carrera, decidí entrar a trabajar, y yo quería tener esa experiencia en una empresa, entré a una empresa transnacional, a una arrendadora, y tuve un crecimiento. Posteriormente llegué a un puesto gerencial, aprendí muchísimo, sin duda fue una experiencia enriquecedora. Colaborar con puros caballeros fue un reto importante. Qué interesante. Y bueno, fue una parte importante en mi carrera profesional. Posteriormente tuve la oportunidad de entrar a parte administrativa, al corporativo de un limited vacation, y también fue una parte muy padre, en donde aprendí otra área de otro negocio completamente distinta. Y en el 2016 decido emprender con mi familia, un negocio, todo un reto, trabajar con la familia honestamente. También muy enriquecedor, muy padre, nos complementamos bastante bien cada uno aportando nuestros talentos. Y en el 2019, antes de empezar la pandemia, con un amigo de la universidad nos reencontramos, mi esposo y yo, y platicando, nos comentó que estaba en bienes raíces, nos dijo, oigan, creo que podemos hacer algo muy padre nosotros. Y después de muchas pláticas, pues decidimos aventurarnos en el mundo del emprendimiento. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. La verdad, el reto más importante fue como, pues adquirir clientes, ¿no? Honestamente, al principio empezamos como todos, con recomendaciones, amigos, familiares que empiezan a consumir tu servicio o producto. Y una vez de ahí, partiendo, pues fueron recomendándonos y hoy ya tenemos una buena carta de clientes, afortunadamente. Y bueno, Coparmex sin duda ha sido un parteaguas en esa parte de networking y todo el asesoramiento y el acompañamiento. Y Denise, creo que algo muy importante, y lo comentaste, te juntaste con un compañero de la universidad. Así que me imagino que aplicando conocimientos, ¿no, Edgar? En un momento más, Edgar nos va a compartir precisamente cómo una universidad contribuye de manera especial en las sociedades, ¿no? Seguramente tú en tu emprendedurismo aplicaste conocimiento o sigues aplicando conocimientos, ¿no? Sí, totalmente. Obviamente la carrera es, pues te dan la parte teórica y ya una vez en la vida real te das cuenta de que, pues afrontas, ¿no? Las consecuencias y los retos. A veces uno en la inexperiencia piensas que es como el fin del mundo y cuando escuchas y te rodeas de personas que tienen más experiencia y personas más inteligentes y con diferentes visiones, pues ves que el mundo es una posibilidad infinita y siempre hay una manera de salir adelante y siempre hay una forma de, pues, de encontrar la luz al final del camino, ¿no? Muy bien, Denise. Marisol, pláticanos tu historia. ¿Cómo llegas a Cancún? A México. ¿Cuáles fueron tus grandes retos a México? Ok. Pláticanos, Marisol, porque pienso que tu empresa es una empresa muy interesante. Ya, te voy a contar. Nosotros tenemos 14 años en el mercado en Colombia y hace 8 años uno de nuestros clientes, porque atendemos mercado colombiano, panameño, mexicano en ese momento y teníamos clientes en Miami. Uno de mis clientes mexicanos me invitó a trabajar con él y me dijo, vente a trabajar conmigo dos meses a armarle toda su área comercial. Entonces le dije, no sé, hazme una propuesta, ¿no? Entonces ya él contrató mi empresa y hicimos todo el modelo de negocio y yo me vine a hacer un in-house de mi empresa en su proyecto. Y así arrancamos a trabajar. Primero dos meses, luego dos meses fuimos a dos años y a los dos años dije, pues vamos a hacer empresa en México, ¿no? Ya tomé la decisión y me vine, eso fue en Tabasco, en Villahermosa, en Villahermosa, y de Villahermosa me vine a vivir a Cancún. Siempre me han recibido con las puertas abiertas. He operado en todo el país, entonces sí vivo en Cancún, pero, o sea, opero Ciudad de México, tengo clientes en Ciudad de México, tengo clientes en Tabasco, en Baja California. Entonces me voy moviendo con todas mis asesorías, consultorías y, obviamente, en este ejercicio empezamos a ver una oportunidad de negocio. Era, ¿por qué no empresas como yo o personas como yo que quieren llegar a México a expandirse que lleguen? Entonces, en ese ejercicio hablé con mi socia que está en Bogotá y le dije, bueno, arranquemos con esta idea de negocio y empecemos a hacer como ese intercambio de speakers, de conocimiento, de mexicanos profesionales que quieran llegar a Colombia y de Colombia a México. Y así arrancamos como en esta labor tan bonita. Y ahorita el tema más de comunicación y de marketing y de RP corporativo, es decir, a ver, ayudémoslos a aterrizar en México, ayudémosles, asesorémosle, dígamosle cómo es la mejor manera de llegar, o sea, cómo hacer negocio, cómo dirigirse. Entonces, así lo hemos hecho. En este momento, pues, traemos varios proyectos pendientes. Pero a mí me ha ido muy bien, personalmente. Me ha ido muy bien. Nos han recibido con las puertas abiertas. Cancún es una ciudad de muchas oportunidades. Pues, realmente, aquí todo el mundo es de aquí, pero también es de otras partes. Entonces, somos una familia. Sí, Marisol. Y qué interesante, porque precisamente justo yo, en lo particular, llegué aquí a Cancún en 2015. Hace ya casi siete años. Va a suceder en marzo del año que viene. Y una de las particularidades que yo vine a encontrar a Cancún fue precisamente que te encuentras con personas de todos lados del país. Y no solo del país, sino de otras latitudes del mundo. Y pienso que una de las cosas más interesantes es que de pronto te puedas encontrar con personas de Colombia, de Ecuador, de Nicaragua, de Estados Unidos, de Canadá. Y hacemos todo este gran intercambio de conocimientos, de experiencias. Y eso va enriqueciéndonos, ¿no? También, cómo es importante que nosotros, los latinoamericanos, cómo nos hemos posicionado en el mundo también. Yo me acuerdo de chico que de pronto escuchaba comentarios, pues, muy despreciativos sobre el mexicano. Y la primera vez que yo tuve la oportunidad de salir a Estados Unidos a hacer un curso muy interesante que tiene que ver con la seguridad pública, me di cuenta que los mexicanos somos muy bien recibidos en otras partes del mundo y somos muy respetados. Porque somos disciplinados, somos gente de trabajo. Así que me imagino que igual Colombia, yo también he tenido experiencias con colombianos y son personas muy trabajadoras. Y sobre todo también como muy de calor, ¿no? Muy abrazadores, muy fraternales. Muy bien. Edgar, platícanos cómo llega Tech Millennium aquí a Cancún. Así es. Mira, Tech Millennium tiene alrededor de 14 años aquí en Cancún. Llegamos después de estar presentes en 28 estados de la República, ofreciendo una serie de programas que vienen diseñados justamente a la educación media, media superior, posgrados, pensando justamente en una necesidad de acomodarnos aquí en Cancún y ofrecer una oferta educativa sólida, humana, una oferta educativa 360. Una oferta educativa que no solo viene respaldada por un largo bagaje académico, sino además que viene respaldada en la práctica. Decías hace un momento, a veces estamos en la universidad, nos enseñan la teoría y entonces de pronto uno sale al mundo real y en el mundo real te dicen, espera, hay que hacer un par de cosas antes. Nosotros afortunadamente en nuestros programas, ese quizás fue nuestro mayor reto, poder lograr mostrar a nuestros alumnos, a los empresarios con los que trabajamos, cómo nuestros semestres empresariales lograban aterrizar esos proyectos en la práctica. Entonces nuestra educación se convierte, se posiciona aquí en Cancún como una oferta educativa no solamente teórica, sino práctica y viene justamente a solucionar o a ofrecer una solución a esta necesidad que hay, tanto educativa como empresarial, de profesionalizar a sus empleados, pero también personalmente de seguir continuando con tu proyecto de vida. Y Edgar, y muy enfocados en la península de Quintana Roo, es decir, en las actividades empresariales. Exacto. Acabo de estar en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, un lugar precioso, yo le llamé la Suiza Mexicana, y nos encontramos con una persona que, una ingeniera acabada de egresar de su escuela, una ingeniero agroindustrial, así que me parece muy importante y muy interesante que ella nos platicaba que esa carrera que ella hizo ahí en esa región de Puebla fue enfocada precisamente a la productividad de esa región, y en esa región se producen berries, así que ella es especialista y me imagino que ustedes enfocaron también muchísimo sus baterías hacia la actividad productiva de Quintana Roo. Exactamente, justamente cada una de nuestras licenciaturas, posgrados, certificados, microcredenciales, credenciales están enfocadas a la productividad del estado, de la región, y entonces aprendemos turismo, y evidentemente servicio, administración, finanzas, derecho, y evidentemente también tenemos, junto con los otros Tech Milenio de la República, pues tenemos alianzas comerciales con otras empresas que son a nivel nacional y vamos tropicalizando, vamos haciendo un tailoring de la educación que cada empresa requiere para sus empleados, para la profesionalización y a la par para que ellos continúen con su proyecto de vida. Turismo, hotelería, servicios, muy bien, en fin, muy bien, Edgar. ¿Cuáles fueron tus grandes de, o cuáles consideras que fueron como tus, de tus grandes retos al emprender aquí en Cancún, Venice? El primero yo creo que ha sido la parte de trámites con el gobierno, ¿no? Y creo que es una situación que a todos, desde los micro hasta los grandes, nos aqueja, esa es una parte que creo que aún nos queda mucho camino por recorrer y es un área de oportunidad que creo podemos mejorar. Es hablando de la parte de, digamos, los permisos que necesitas para poder operar cualquier negocio, ¿no? Por la parte específica del negocio, sin duda, yo creo que ha sido el que desafortunadamente a veces es un rubro en el que hay ciertos colegas que no tienen muy buenas prácticas y pues demostrarle al cliente que nosotros rompemos con eso, ¿no? Que nosotros somos obviamente una empresa conformada y constituida de forma legal, que tenemos una buena operación, que realmente siempre nos manejamos en la transparencia, que honestamente no nos gusta vender problemas y eso, ¿cómo lo evitamos? Siempre revisando la documentación que se requiere previamente al sacar a cualquier propiedad del mercado. Qué interesante, la ética empresarial. La exacto. ¿No? La ética empresarial. Justo yo creo que ese es uno de los temas en los que pienso que en lo particular México y el mundo latinoamericano hemos ido progresando y evolucionando en ese sentido. Hoy veo más gente ética, veo más gente comprometida con la sociedad, con nosotros mismos y justo precisamente tú comentabas que uno de los grandes retos que puede enfrentar un empresario es la gestión de documentos, de permisos con el sector gubernamental y pienso que en lo general el desarrollo de los gobiernos ha sido evolutivo también con sus altas y bajas, pero efectivamente una de las grandes contribuciones que hoy pienso que tenemos en nosotros los empresarios es el obtener el registro de servicios especializados. Y esta REPSE, que más adelante podemos platicar un momento de este registro, precisamente hace que los clientes que contraten nuestros servicios pues hoy tengan más herramientas, más elementos los clientes para poder decir con esta empresa que cumple con toda la legalidad del mundo, voy a hacer mi negocio, voy a comprar tal o cual producto. Así que muy importante este tema de la ética empresarial que comentas, Denise. Muchísimas gracias, Marisol. ¿Cuáles fueron tus grandes retos aquí en México en particular? Realmente, a ver, nosotros tenemos un negocio, digamos, que se puede diversificar tanto que cuando de pronto no estás encontrando efectivo la manera que estás haciendo esto, buscamos aquí, o sea, no he tenido obstáculos, la verdad. El tema de trámites sí, definitivamente, o sea, quieres sacar una contraseña en el SAT de tu RPC, es imposible. Ahorita tienen una aplicación. No hay un humano que esté pendiente de ti a resolverlo, o sea, no se puede. Eso, eso es un obstáculo. Pero a mí en lo particular me ha ido muy bien en México, me han abierto las puertas, tenemos una sinergia de trabajo México y Colombia increíble, realmente más que obstáculos y retos, sí, digamos, solo el hecho de venirme es un reto interesante, pero a mí me ha ido muy bien. Salir de tu casa, ¿no? Salir de tu hogar, de tu patria. O sea, es una decisión de vida. Sí, claro. O sea, es decir, hace ocho años tenía una vida, de ocho años para acá tengo otra vida. Pero ahí está el tema de aspiraciones, de lo que quieres lograr, de lo que quieres aprender. Claro. O sea, de lo que vas a encontrar afuera para tu enriquecimiento y el de tu empresa. O sea, solo eso. Ahora en Colombia pues tenemos un estatus importante porque operamos en los dos países, pero yo, yo, yo tengo solo agradecimiento. Marisol, y qué importante lo que acabas de mencionar porque precisamente Coparmex como un organismo patronal obrero, perdón, patronal mexicano, tiene una ventana hoy día, obtiene varias ventanas en donde hoy a través de esas ventanas podemos tener acceso a entidades gubernamentales como Hacienda, como finanzas del Estado, como seguridad pública, como entidades como Protección Civil del Municipio, y que a través de esas ventanas, inclusive la Fiscalía del Estado. Y trámites migratorios. Trámites migratorios. Acabamos de tener una sesión en donde la delegada de migración en el Estado de Quintana Roo estuvo presente y nos compartía de la importancia que era tener un registro patronal para poder contratar a personas extranjeras y que todo estuviera conforme a la ley, conforme a derecho a lo que platicábamos, Denise. Así que Coparmex también es una entidad que no solo asocia y no solo gestiona networking, sino también gestiona ese vínculo entre el sector gubernamental y el sector empresarial para poder hacer más fuerte nuestra actividad empresarial y que podamos contribuir de una mejor manera a nuestra sociedad. Edgar, ¿cuáles son los retos que tú has percibido en la universidad al estar aquí en el Estado de Quintana Roo, particularmente en Cancún, como universidad? Claro. Fíjate que, como lo platicábamos hace un momento, evidentemente esta pandemia vino y nos puso en jaque a todos, a todos los giros comerciales, y la educación pues no fue la excepción. Nosotros encontramos grandes retos en poder mostrar a nuestros alumnos, a los empresarios, que podíamos dar continuidad a nuestra formación académica, a nuestra oferta académica. Nos tardamos solamente tres días en montar todos nuestros contenidos, porque ya tenemos un historial de trabajo con la educación a distancia. Hoy por hoy los retos que enfrentamos es darle continuidad a estos dos años que parecen como si fueran dos años perdidos en la educación, y darle continuidad a cada uno de nuestros alumnos, no solo teórica y prácticamente, sino también humanamente. Acercarnos con los empresarios con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de higiene, recibir nuevamente a nuestros alumnos en campus, que ha sido maravilloso. Hemos privilegiado, por supuesto, su salud con un regreso consciente. Tenemos muchos retos en puerta todos los días, todos los días estamos trabajando, todos los días cambia el escenario, pero nuestro reto más grande yo creo que es ese, el que Universidad Tecnilenio ha demostrado con sus alumnos, gracias a la fuerza de sus alumnos, de su plantilla docente, de sus administrativos, una gran adaptabilidad al entorno, específicamente de Cancún, específicamente de estos dos últimos años, específicamente de las empresas con las que nos hemos encontrado, aliado, específicamente con cada uno de nuestros socios. Entonces yo creo que los retos son de todos los días, pero el reto mayor es que el cambio es una constante, y nosotros estamos preparados para estar cambiando constantemente y adaptándonos a lo que van necesitando nuestros alumnos, nuestros empresarios, nuestros socios formadores. Correcto, Edgar, y lo mencionaba Marisol hace un momento, la fraternidad y también la conjugación del sector empresarial con la sociedad, con el sector gubernamental, porque al final de cuentas, esta pandemia hizo que los tres componentes trabajáramos de la mano y pudiéramos salir adelante en esta pandemia, y lo comentábamos al principio de este segmento, en donde el reto fue cómo equilibrar precisamente esta reactivación económica con la protección de la salud, y lo comentabas ahorita, Edgar, la fortaleza de los alumnos, de los padres de familia, de la confianza que tienen en las instituciones, y yo diría también el sector empresarial, la confianza que tiene la sociedad y en el sector gubernamental, y el sector gubernamental dando facilidades para que se pudiera reactivar toda esta economía ante la pandemia. Muy bien, pues cortamos este segmento, y a continuación pasamos a otro en un momento más. Ir al cine es convivencia, es desconectarse, es independencia, es la oportunidad que estabas esperando. Es terapia, es una buena plática, es pasión, es conectarnos con la misma emoción, es disfrutar grandes momentos. Por todo lo que el cine es en tu vida, celebramos 50 años. ¡Que siga la vida! Uno. Muy bien, continuamos en este gran programa de Coparmex, Empresarialmente, un mundo empresarial, y hoy se nos une Taide, Taide, si nos pudieras platicar qué es tu empresa, la historia de tu empresa, ¿no? ¿Cómo naciste aquí en Cancún, Taide? Claro que sí. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, es un excelente poro, ¿no? Para podernos explayar como empresarios. Bueno, pues mi nombre es Taide Favila, yo soy la directora de la inmobiliaria en Venta Cancún, también nos dedicamos al sector inmobiliario. Ah, como Denise. Como Denise, sí. Muy bien. Tengo 20 años aquí desarrollando esta actividad económica, seis años más o menos le dediqué al liderazgo, estuve dirigiendo a Ampi, un organismo que pertenece a Coparmex, y estuve como consejera nacional de Ampi Nacional un par de años. Ahorita tengo el placer de ser vicepresidenta educativa de Ampi Tulum, y bueno, pues, ¿cómo empecé? Pues, como todos, tratando de lograr objetivos, la economía doméstica, ¿no? Y poco a poco, pues, vas ascendiendo, ¿no? ¿Cuándo te estableciste aquí en Cancún, Taide? Hace 25 años. 25 años. Sí, sí, sí. Muy bien. Y, ¿cuáles fueron tus grandes, de los grandes retos que tuviste para instalar tu empresa? Bueno, pues, como bien decía mi colega, el tema de la falta de ética, ¿no? O sea, hay mucha gente que experimenta en esta actividad. Nosotros, pues, tratamos de estar siempre preparados, capacitándonos continuamente. De hecho, este estado de Quintana Roo ya tiene una normativa, que es la ley inmobiliaria, que te exige una matrícula, y bueno, pues, afortunadamente... ¿Para poder vender? Sí, para hacer la actividad. Ok. Sí, sí, sí. Yo tengo mi matrícula, está vigente en el portal de Sedetus, está el padrón de inmobiliarias que puede realizar la actividad. Y actualmente, solamente hay 187 personas físicas y aproximadamente 45, 47 personas morales. Taide, ¿por qué es importante que una persona que pretende adquirir un bien inmueble debería de observar este tipo de requisitos que cumpla la empresa o la persona que está dedicándose a esta actividad, Taide? Pues, porque estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de todos los ahorros de una familia, de una empresa, de un ente, ¿no? También organismos que invierten en activos, que son parte de su patrimonio familiar, y las personas que no tienen la capacidad, la normativa y la autorización, la acreditación para hacer esta actividad, pues, ponen riesgo, ¿no? O sea, son personas que a lo mejor están experimentando, están jugando, están viendo, pues, hago esto. Inclusive, hace unos años, en Quintana Roo, en la región de Playa del Carmen, Solidaridad, Tulum, nos hemos encontrado con invasiones, por ejemplo. Sí. Personas que, inclusive en las noticias, se han publicado en donde personas están vendiendo propiedades sin ser propietario o sin representar al propietario legítimo de las tierras, ¿no? Entonces, ¿qué importante era lo que comentaba Denise en cuanto a la ética, Taide? Así que, pues, bienvenida, Taide. Muchas gracias. Bienvenida. Este es un gran programa en donde comentábamos al principio del segmento, en donde Coparmex, a través de este programa, lo que queremos hacer o seguir haciendo es hacer este networking de irnos conociendo unos con otros. Porque seguramente el vínculo que podamos tener en este momento, Denise, Taide, Marisol, yo, Alfredo Suárez, Edgar de TechMilenio, podemos ir encontrando nichos, podemos ir encontrando áreas de oportunidad e inclusive aprendizajes que nos puedan enriquecer. Como tú bien decías, Denise, tú comentabas que te habías asociado con un compañero de la universidad y que el conocimiento de ambas personas y, obviamente, registrándose y obteniendo sus matrículas, apegándose a la normatividad, pudieron encontrar un nicho en donde van alcanzando objetivos, ¿no? Y se vuelve esto aspiracional, inspiracional. Muy bien. Pues ahora, pláticanos, Denise, ¿cuál es la gran contribución que tú piensas que hace tu empresa a la comunidad como tal? Bueno, pues lo comentaba mi colega hace un momento, es sin duda tener un servicio integral. La realidad es que no vendes una casa, no vendes una oficina. O sea, hay un trasfondo, es un tema de sueños, ¿no? O sea, la realidad es que hay gente que ahorra toda su vida para poder adquirir una propiedad y va más allá de lo que puedas ver físicamente. Es lo que construyen, es una familia que ahí va a tener, pues, muchas experiencias y recuerdos bonitos que van a perdurar el resto de la vida. Y en cuanto a eso, a cuanto a una familia y una casa se refieren, ¿no? En cuanto a una empresa, pues, es a lo mejor el parteaguas para que esa empresa pueda crecer, pueda expandirse, pueda tener nuevos clientes, pueda trascender. Realmente nuestra colaboración como asesores inmobiliarios es muy importante. Sin duda yo diría que es determinante para que una persona o una empresa, pues, pueda llegar a cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, van alineados, vamos de la mano, obviamente siempre en conjunto, y cuidando esa parte legal, esa parte fiscal, darle toda la experiencia al cliente que se vuelve un servicio integral y que realmente el cliente no se tenga que preocupar de absolutamente nada, ¿no? Porque no solo es la venta, Denise, también es renta, ¿no? Sí, es correcto. O sea, traspasos. Bueno, sí, también es toda la parte de, no solamente es habitacional, es comercial. Entonces, el mundo inmobiliario es literal un mundo, ¿no? Hay muchas, muchas facetas, muchos sectores y muchos segmentos en los que te puedes especializar. Y bueno, la verdad es que es bonito, es enriquecedor. Y es padre cuando se lleva a cabo la firma y se concluye, digamos, el proceso y al cliente le entregas las llaves de su casa. O sea, y ver esa, o sea, esa alegría, esa ilusión que les da de, pues, comprar una casa o rentar y mudarse, eso es padre, la verdad. Eso es donde dices, vale cada minuto de mi trabajo y el esfuerzo que realicé. Y mira qué importante lo que decía Taide y lo que tú comentabas, Denise, qué importante y qué crucial es. Quintana Roo está caracterizado porque vivimos personas que normalmente no somos de aquí. Somos originarios de otras partes del país o del mundo, en el caso de Marisol. Y qué importante es llegar a un estado, a una entidad federativa, en donde no solo es el cumplir un sueño de ir a emprender por las razones que te hayan movido hacia esta ciudad o hacia este estado, sino qué importante es que existan empresas como las de ustedes que son éticas, que cumplen con la normatividad que marca los propios estatutos, ya sea de la constitución o de las leyes correspondientes. Porque entonces una persona, cuando estar llegando aquí a Quintana Roo y encontrarse con personas éticas, pues es como un doble candado de seguridad para la persona que está emprendiendo o para la que está iniciando sus sueños aquí en Quintana Roo, o un joven de segunda generación cuyos padres llegaron aquí por una fe, una confianza o por un emprendedurismo. Encontrarse precisamente con este tipo de entidades empresariales que son éticas, ¿no? Entonces es súper importante, Denise. Muchísimas felicidades, Denise, por todos los logros que han tenido. Gracias. Marisol, platícanos cuál es la gran aportación que hacen en este momento como empresa Boomerang a la comunidad en Quintana Roo en general. Bueno, como te estuve platicando ahorita antes de empezar el programa, lo que nosotros buscamos ahorita es como esta integración de empresarios con un bien común, crecer, o sea, crecer, ser más rentables. Obviamente cuando tú creces, tus colaboradores crecen, o sea, cuando las aspiraciones de la empresa son mayores, también sus colaboradores empujan, pero también ellos suben su nivel, ¿no? Entonces, viendo esta manera de hacer empresas más rentables, colaboradores más felices, ahora estamos armando un proyecto, Boomerang como integradora de negocios y la Coparmex, de hecho. Un proyecto muy bonito, es una ronda de negocios que se llevará a cabo a finales del mes de noviembre, donde estamos invitando empresarios de todo el mundo, pero ahorita tenemos tres países embajadores, o sea, México como anfitrión, y tres países embajadores que son Belice, Colombia y Panamá. Estamos esperando empresarios que vengan a conocer el Estado, que como yo vinieron a hacer crecer su empresa, expandirse, y que vean todas las oportunidades que hay de crecimiento y de acogida, y que realmente tenemos, digamos, parte de la economía muy, muy, muy focalizada al tema turístico, y creo que también es el momento de romper eso y ver que aquí podemos hacer otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese aporte de integración es importante para la sociedad y para el empresariado. Y obviamente ustedes están invitados como empresarios y socios de la Coparmex a ser parte de esta ronda de negocios. Ya Denise tiene conocimiento un poco, ahí nos estuvimos acompañando. No solo venir a contemplar la majestuosidad del Caribe mexicano. No, aquí, o sea, que sí, obviamente, qué rico ir a la playa, ver este mar tan divino, pero conocer esa parte empresarial de negocios, de networking que queremos generar y que queremos brindar ese espacio para que se den. Y justo Marisol, qué importante es lo que acabas de mencionar. Quintana Roo, en esta pandemia, nos dimos cuenta, como sociedad en general, que la actividad preponderante era turismo y servicios. Entonces, esta pandemia nos vino a colocar en una posición crítica en cuanto a la economía. Se perdieron plazas de trabajo, se perdieron inclusive fuentes de ingresos para las familias, familias que tuvieron que retornar a sus tierras, a Veracruz, a Tabasco, a Chiapas, a Ciudad de México, precisamente porque una de nuestros fuertes es el turismo y los servicios. Así que, enhorabuena Marisol, que existan más foros como estos, como estos para que podamos nosotros, en un momento dado, abrir, aperturar y contemplar la posibilidad de que la economía de Quintana Roo, que es un estado majestuoso, es un estado rico por sí, que podamos tener más oportunidades de poder colocar industria, quizás, agrícola a través de invernaderos, servicios varios, maquiladoras, etcétera, etcétera. Así que, ojalá que este LATAM, que van a tener ustedes Marisol, puedan traer más oportunidades de negocio a Quintana Roo y que en conjunto con el gobierno y con Coparmex podamos llegar a las mejores conclusiones y a los mejores cierres de negocios para que podamos tener un mayor porcentaje de participación, no solo de turismo y servicios, sino de otras actividades económicas, Marisol. Sí, tenemos una ubicación estratégica privilegiada, tenemos un aeropuerto que recibe vuelos directos de todas partes del mundo. Esta semana pasada, 500 vuelos, y estamos esperando ahora para diciembre un mayor número de vuelos y de todo el mundo, Marisol. Sí, entonces yo creo que es aprovechar ya esos beneficios que tenemos y sacarle el mejor provecho para que tengamos, obviamente, una economía mucho más fuerte y empresas que lleguen a Quintana Roo y que expandan sus negocios, o sea, nosotros felices de recibirlos. Marisol, ¿hay alguna página, algún teléfono donde nuestros socios y las personas que observan y que nos hacen favor de ver este programa puedan contactarte para poder obtener mayor información? Sí, sí, sí. La página web es Summit 2021, está colgada en la página de Coparmex. Entonces, Summit 2021, coparmex, Quintana Roo, punto RG, punto MX. ¿Las fechas, Marisol? Noviembre 24 al 27. ¿Y tenemos hasta qué fecha para poder hacer registro? No, todavía hay registros abiertos. Tenemos una promoción hasta el 5 de noviembre, el 10% de descuento. Pero nosotros felices de tenerlos a todos. Denise estuvo conmigo en la primera rueda de prensa. Entonces, quiero que también les cuente un poquito acerca de... Está nuestro equipo de trabajo, está en el tema de promoción. Entonces, también quiero que nos comparta un poquito acerca de sus impresiones con el cumbre. Gracias, Marisol. La realidad es que es una cumbre que va a dar a conocer a Quintana Roo y a México de otra forma. Es una forma de decirle al mundo que estamos listos, estamos bien, estamos recuperados, con todas las medidas sanitarias que debemos seguir. Sin embargo, pues es una excelente oportunidad, desde las micro hasta las grandes empresas, para conocer otros ámbitos de negocio. Como bien decía Marisol y lo comentábamos hace un momento, pues la pandemia nos trajo un golpe muy fuerte que Cancún y el Estado en general se dedica de manera directa o indirecta al turismo. Entonces, estoy convencida de que los tiempos de crisis son oportunidades. Y es un magnífico momento para que podamos hacer esta ronda de negocios, podamos conocer nuevos empresarios, podamos, lo que comentábamos, tener nuevas ideas, solamente al compartir y platicar con otras personas, otras culturas, pues te hace abrir la mente y puedes echar a volar la imaginación y ver ese nicho a lo mejor que no está tan explotado, explotarlo y pues obviamente generar fuentes de empleo y la derrama económica para todos. Porque como bien mencionaba Marisol, obviamente al crecer el empresario, pues crece con él todo su equipo y pues es un crecimiento y una mejora general y constante. Entonces, vamos a estar encantados de recibirlos en la cumbre. Nos va a dar mucho gusto poder contar con ustedes y las inscripciones están abiertas. Es un punto, como mencionaba Marisol, es un punto estratégico, va a ser en la Riviera Maya. Entonces, los que vengan de Playa del Carmen, Tulum, les va a quedar súper bien. Los que vayamos de Cancún también va a estar muy bien. Y de otras partes del país. Y del mundo. Y del mundo entero. Y en un momento nos platican cuáles son los objetivos que tienen y entiendo que no solo participa el sector empresarial, también participan entidades públicas, personajes públicos y vamos a tener conferencias, ¿no? Sí. Bien. Taide, nos platicas cuál es la gran contribución que tienen ustedes como empresa hacia la comunidad, hacia Quintana Roo, hacia Benito Juárez. Pues sí, claro. Es un... La actividad de inmobiliaria es prestación de servicios profesionales, ¿no? Es captar las necesidades que tienen todos nuestros clientes de diferentes segmentos y pues lograr satisfacer estas necesidades, ¿no? Con todo el inventario que tenemos y con las alianzas con las que trabajamos porque es un negocio que muchas veces se hace con alianzas, ¿no? Con empresas, a veces nosotros tenemos el cliente, otra empresa tiene el inventario o al revés, viceversa, ¿no? Entonces hay mucha sinergia, hay una cadena de valor muy amplia porque si bien nosotros somos el área de comercialización, también estamos ligados al constructor, al desarrollador, que es nuestro proveedor, ¿no? De productos. Por ejemplo, llámanle terrenos. Hay muy buenos desarrolladores aquí en Quintana Roo. Como es Grupo Cumbres, como es Mayacobá, como es Bahía Príncipe. Depende, ¿no? De todos los parámetros que requieran nuestros clientes. Aquí en Cancún hay producto para cualquier tipo de necesidad y requerimiento. Y ahorita en particular hay una oferta muy interesante que es un momento único y clave y que invito a toda la audiencia a que voltee a ver sus ojos y su enfoque a Cancún porque nunca se va a volver a dar. Es un proyecto, Puerto Cancún, que si bien ya trae un avance de absorción, todavía tenemos muy buen inventario y pues para el segmento al que nos vamos a ir a dirigir con este evento tan interesante que estás organizando, yo creo que a nuestros hermanos panameños o colombianos o beliceños, que tengo el placer de conocer tu país y también Panamá, creo que puede llegar a tener mucha aceptación. Y sobre todo con las garantías, ¿no, Tairé? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, ahí ahorita te digo que es un momento clave porque Puerto Cancún está comparado con proyectos como Miami, como Dubai, como atractivos muy bonitos, ¿no? O sea, es un master plan precioso que hay mucho deseo de vivir aquí. Hay algunos proyectos icónicos que vuelven ese desarrollo un imán a la inversión. Entonces ahí es donde queremos invitar en este evento de la TAM para que inviertan como desarrolladores, como compradores finales o como inversionistas, ¿no? Buenísimo. Porque hay mucho producto, hay mucho producto de preventa en oportunidad para tener plusvalía o simplemente para vivir aquí. Muy bien, Tairé. Denise, ¿cuánta gente trabaja en tu empresa? Somos tres socios. Tres socios. Exactamente, así es. Muy bien. Marisol. Somos un equipo ahorita, tenemos como 25 personas. Entre Colombia y México, pues estamos conectados 100% todo el tiempo por nuestro teléfono. De hecho, ya trabajábamos así con todo mi equipo, toda la parte operativa, digamos, está mayormente allá. Entonces ya traíamos una sinergia de trabajo así. Sí, generamos empleo para... Eso es súper importante, Tairé. ¿Cuánta gente trabaja en tu oficina? Nosotros somos tres socios, seis vendedores y seis personas operativas. Casi nueve personas. ¿Nueve personas? Doce. Doce. Quince. Quince personas. Quince personas. Este es otro de los puntos que son cruciales en el sector empresarial, el cómo el sector empresarial es el que está fomentando precisamente estas fuentes de empleo que generan a su vez ingresos y de cómo la importancia... Y comentabas ahorita un punto muy importante, Tairé, cómo en este momento Cancún, Quintana Roo, tiene áreas de oportunidad en lo inmobiliario, no solo para personas del país, sino para personas del mundo y que puede ser comparado con Miami, con Dubái. Y un elemento muy importante es que hemos observado como Coparmex es que ha habido una importancia estratégica por parte del sector gubernamental hacia el tema de la seguridad. Tú decías ahorita, Denise, tú te viniste de la Ciudad de México a Cancún por temas de inseguridad, ¿no? Es correcto. Así que hoy uno de los grandes temas que tenemos como empresarios es que el sector gubernamental nos esté dando, nos esté proporcionando este esquema de seguridad, este esquema también lo importantísimo de la contribución ambiental. ¿Tienen algún proyecto ustedes, Denise, en materia ambiental? Sí, de hecho Coparmex junto con Aliarse hicimos el comité juvenil. Y desarrollamos 10 líneas de acción. Dentro de esas líneas de acción hicimos un bazar para recuperar el Malecón Tajamar, que la realidad es que es un lugar muy bonito y que estaba un poco olvidado y empolvado por ahí. Hace dos meses más o menos hicimos el primer bazar para recuperar Malecón con dos objetivos. El primero, fomentar el consumo local y la economía local, una economía circular. Y el segundo, recuperar el espacio, que es la verdad, creo que un espacio diferente para de plazas o centros comerciales en el que las familias pueden ir y recrear los momentos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo como empresa en acción social. Todavía tenemos otras líneas de acción pendientes que estamos trabajando con el comité de Aliarse. Y la verdad fue muy enriquecedor porque a raíz del bazar que nosotros hicimos, pues se recuperó el espacio y ahora el ayuntamiento es el que hace el bazar una vez al mes, me parece. Y la verdad es que es muy padre ver cómo cada vez más emprendedores, empresarios van al bazar y pues se fomenta la economía local, el consumo local. Eso es muy enriquecedor. ¿Qué días se instalan ahí? Si no me equivoco, son los fines de semana, el fin de mes. Ah, muy interesante. Sí, sí, sí. ¿Y qué productos se venden ahí, Denise? Pues mira, normalmente son, ahorita algo que está como de auge y de gran impacto ha sido la ropa de segunda mano. Eso me ha impresionado. De hecho, el fin de semana pasado se hizo un bazar en Avenida Las Torres que la mayoría de los emprendedores era ropa de segunda mano. Pues toda la parte de artesanal, jabones, salsas, comida, velas. Toda la cuestión de emprender está pues ahí, ¿no? Básicamente. Muy bien, Denise. Sí. Marisol, ¿cuál es la contribución ambiental que tienen ustedes como empresa? ¿Tienen algún proyecto? Nosotros, desde hace algunos años, promovemos con nuestros clientes el tema del sello verde. Nosotros creamos, digamos, unos lineamientos y empresas, digamos, industriales que quieran acogerse a ese sello, nosotros les entregamos todos los lineamientos que deben seguir y lo ponemos dentro de sus marcas. O sea, porque además, ya saben, como agencia, creamos marcas dentro de todo el ejercicio que hacemos. Entonces, pues les, digamos, les damos esa asesoría para que se acojan y incluyan dentro de su marca general el sello verde. Qué interesante. Taide, en la venta de propiedades, las personas están buscando hoy día elementos que cuiden el medio ambiente, por ejemplo, casas con paneles solares, sistemas de captación de aguas pluviales. ¿Cómo se está moviendo el mercado en función del cuidado del medio ambiente, Taide? Tanto en lo nacional como en lo internacional. Pues mira, la ONU ha sacado algunos estándares para reducir las emisiones de carbono, de monóxido de carbono y precisamente ha implementado algunas políticas para viviendas limpias y esas políticas las han adoptado algunas instituciones, como es el caso de Infonavit o Foviste, que le exige a los desarrolladores que construyan con elementos que sean sustentables, ¿no? Que ahorren luz, que ahorren energía, que sean aislantes, que, por ejemplo, hay una empresa que se llama Dinte que utiliza mucho, mucho las ecotecnologías, utiliza, por ejemplo, tejas elaboradas con fibra de arroz, por darte un ejemplo, este, otras empresas están haciendo combinaciones de concreto con residuos, este, plásticos que tienen la misma resistencia y que pueden también eliminar el plástico, que es un problema muy grande a nivel mundial, ¿no? Eso es a nivel mundial. Y aquí, en lo particular, pues, también se está fomentando la no venta de terrenos irregulares que son asentamientos que no cuentan con servicios, que no cuentan con drenaje, con agua potable, con energía de luz y que hacen fosas sépticas y contaminan los mantos triáticos, ¿no? Entonces, nosotros, la empresa, no comercializamos ningún tipo de terreno irregular y exhortamos a nuestros clientes y apercibimos, ¿no?, de que, pues, no lo hagan, ¿no? Porque muchas personas emprendedoras llegan con la mentalidad de comprar terrenos de este tipo y piensan que va a ser una muy buena inversión y a la larga, pues, no. ¿Han percibido, Taide, Denise, que el mercado está pidiendo cada vez más propiedades que ya cuenten con elementos como paneles solares, como captación de aguas pluviales, etcétera, etcétera? ¿Elementos que cuiden el medio ambiente? Sí. ¿O todavía no es una práctica o no es una exigencia que forme parte de los compradores? No, sí, hay, digo, creo que Taide coincide conmigo. Ya los clientes es algo que solicitan y, pues, por dos cuestiones, ¿no?, dos vertientes. La primera es la cuestión de ser sustentable y cuidar el medio ambiente. Y la segunda es que, pues, obviamente a la economía tienen un ahorro. Claro. Los paneles solares, pues, sí es un ahorro considerable de energía eléctrica. Muy bien, excelente. Y ahorita vamos a platicar también, comentábamos, Marisol, que tienen ustedes conferencistas. Platícanos un poco más sobre estas conferencias que vamos a tener en esta LATAM. A ver, vamos a tener dos conferencias magistrales. De hecho, digamos que la cumbre, el formato que tenemos es diferente a lo que normalmente se ha hecho, que se hace como tipo congreso, ¿no? Nosotros vamos a tener estas salas de reuniones uno a uno para que los empresarios se sienten con el empresario de otro país o del mismo, o sea, del mismo México y presenten sus servicios, sus productos en ese formato de reuniones uno a uno. Entonces, sí, tenemos dos conferencias. Tenemos un conferencista colombiano, Andrés Hurtado. Yo lo traje hace poco, a Coparmex lo tuvimos dándonos una charla. Y trae un método que se llama método trepador, que es para empresas, o sea, es una aplicación para hacer, digamos, más rentables y más productivos los equipos de ventas y los equipos directivos. Y tenemos un conferencista mexicano el día siguiente, no me equivocas, Mario Bortes. Sí. Sí. También nos trae una charla empresarial súper interesante. Ellos dos como conferencistas. Pero, pues, vamos a tener, decía, ahorita comentabas, vamos a tener representación política importante, pero no solamente como representación. O sea, los vamos a tener también concediendo, digamos, charlas con nuestros empresarios locales y extranjeros, donde ellos se van a sentir un poquito más tranquilos de la seguridad que les da el país en cuanto a temas legales o de expansión de negocio. Entonces, pues, bueno. Muy bien, Marisol. Pues, regresando al siguiente segmento, vamos a seguir platicando sobre estas grandes conferencias y sobre cómo a través de estas organizaciones, de estos foros, se puede seguir haciendo sinergia entre los diferentes sectores, empresarial, gubernamental y la misma sociedad, para poder seguir teniendo un mejor país. Y sobre todo, en esta pandemia que nos ha traído tantos conocimientos y que hemos platicado al principio de esta charla y fuera de este programa. Muchísimas gracias. Este es un llamado a los hombres. ¿Sabías que las afecciones de la próstata no dan síntomas si se atienden de forma temprana? Cuando estás preocupado, o más bien, ocupado por tu salud, eso significa que también lo estás por muchas cosas más. Estás cuidando tu futuro y a todos los que formamos parte de él. Visitando tu médico y haciendo estudios a tiempo. Te puedes encontrar con dos escenarios. Que tu salud se encuentre en perfectas condiciones mientras la vigilas. Y disfrutes tu vida con tranquilidad. O que tengas alguna afección y tengas la oportunidad de atenderlo oportunamente. Y curarte a tiempo. ¿Pero qué es lo que debo hacer? Es importante hacer visitas periódicas de revisión con tu médico. Una vez al año, no hace daño. Realizar una prueba de sangre anual llamada antígeno prostático específico. Examen general de orina. Y realizar un chequeo médico con un urólogo. ¿Un tato? Sí, pero recuerda que tu salud es lo más importante. Ya, sin miedo. También es de hombres preocuparte por tu salud. ¿Y a partir de cuándo debo empezar a revisarme? Puedes hacerlo a partir de que cumplas 40 años. Y especialmente si en tu familia alguien lo ha padecido. No lo dejes pasar. Si eres un hombre con estas características. O si cerca de ti alguien tiene estas características. No dejes pasar el tiempo. En Hospitén podemos ayudarte. Contáctanos para orientarte. Hazlo por tu salud. Hazlo por tu esposa. Hazlo por tus hijos. Por tu trabajo. Por tus amigos. Por lo que te gusta hacer. Hazlo por tu vida. 11 de junio. Día mundial de la lucha contra el cáncer de próstata. Muy bien, pues hoy estamos aquí de regreso en este programa Empresarialmente Un Mundo Empresarial. Y bueno, hoy ya en este momento ya integrados también con Edgar. Estábamos platicando sobre la importancia de la integración y de cómo se conjugan los elementos empresarios, sociedad, sector gubernamental. Y vamos a regresar un poco, Marisol, si me lo permites, que nos puedas platicar cómo se va a integrar el sector gubernamental en este LATAM. ¿Tiene alguna participación? Sí. Para nosotros es muy importante tenerlos a ellos como en representación tanto a nivel federal como estatal y local. Porque les da una certeza a estos empresarios que vienen de fuera que en México se pueden hacer las cosas bien. Que tienen un respaldo jurídico, que tienen un tema legal totalmente claro, donde no van a tener ningún problema en un momento de un trámite para expandir su negocio. Entonces vamos a tener como representante de, digamos, de ente federal al arquitecto Rogelio Jiménez Pons en cabeza de FONATUR. Y pues vamos a contar con la presencia del gobernador y de nuestra presidenta municipal, Mara Lezama. Igualmente vamos a tener embajadores invitados de México en Panamá, de Panamá en México, de México en Colombia, nuestra embajadora de Colombia en México. Y de México en Belice. Y estamos invitando en este momento al de México en Brasil y al de México en Cuba. Entonces nos vamos a tener sentados con nuestros empresarios, que les cuenten un poquito de las oportunidades que hay en cada uno de sus países también. Para expandir, no solamente que vengan empresarios de fuera a México, sino que de México hacia afuera hay posibilidades también de que, digamos, crucen fronteras y puedan llevar sus negocios a otro nivel. Qué interesante, Marisol. Qué interesante. Y bueno, hablando de esta conjugación y de esta sinergia, Denise, platícanos cómo ha contribuido, cómo has percibido que contribuye Coparmex en tu negocio. Pues bueno, sin duda es como la parte de acompañamiento, de enseñanza, de, por ejemplo, ahorita con el cambio de la nueva reforma fiscal y del outsourcing, ha sido un tema de acompañamiento para que podamos hacer esa migración a ese nuevo sistema y siempre dentro del marco legal, ¿no? También en cuanto a la parte de capacitación, en cuanto a la parte de ventanillas únicas que mencionabas hace rato para poder resolver algún tema. Sin duda Coparmex es que tu voz se escuche en conjunto y más fuerte, ¿no? En cualquier parte, tanto empresarial, gubernamental, social, siempre también estamos preocupados por la cuestión social, la cuestión ambiental. Y pues sin duda la parte de networking, ¿no? De conocer personas que si bien no te traen negocio en cuanto a económico, pero siempre te traen experiencia y aprendizaje. Y pues te ayuda a ver el mundo de diferente perspectiva y con nuevos ojos. Porque a veces te puedes perder un poco y cuando llega una persona que tiene una visión fresca, pues puedes ver otras cosas que estabas dejando de ver. Gracias, Denise. Taire, ¿cuál ha sido la contribución de Coparmex en tu negocio? Pues Coparmex es una cámara y está enterada de muchas cosas, ¿no? Le llega de primera fuente la información de muchos cambios que se van dando al día a día, ¿no? Y qué mejor que un organismo como la Cámara Nacional Patronal, pues nos esté informando. Y se da una sinergia muy interesante, ¿no? Como esta. Como esta mesa. Como esta mesa. Eso es lo que me genera y me contribuye. Gracias, Taide. Marisol. Definitivamente, todos los beneficios que trae estar con la Coparmex es acompañamiento, es asesoría y obviamente este tema de networking que es muy importante para nosotros como empresarios. Porque a veces trabajar solo no es fácil. Entonces, si tienes aliados, poder contar con los socios de la Coparmex como aliados a tu empresa, yo creo que es uno de los principios básicos del éxito. También quiero agradecer la gestión del presidente Sergio en este momento, Sergio León, porque ha permitido que se abran muchos más espacios para que se puedan dar como esas mesas de diálogo entre los empresarios. Como esta mesa, por ejemplo, ¿no? Como esta, por ejemplo. Muy bien, Marisol. Edgar, ¿qué contribución tiene Coparmex con TechMilenio? TechMilenio siempre ha buscado añadir valor, tanto a sus alumnos como a nuestros socios formadores. Evidentemente, Coparmex para nosotros es coyuntural. Nos permite sentarnos en la misma mesa, escucharlos de primera fuente, atender a sus necesidades de primera fuente. Y evidentemente, a partir de ello, nosotros seguir con nuestro propósito de formación, de contribución, no solo empresarial, sino socialmente. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad podernos sentar a la misma mesa, gracias a la invitación de ustedes, de Coparmex, y poderlos escuchar de primera mano. Esto es lo que ustedes necesitan, entonces, sobre de este trabajo. Edgar, TechMilenio se ha caracterizado, entre otras cosas, por promover la psicología positiva. Y estamos hablando justo de cómo contribuye Coparmex con ustedes, ustedes con Coparmex. Psicología positiva, amplíanos un poco más sobre este término que de pronto se vuelve hoy día en este contexto que tenemos, en donde se están buscando constantemente la igualdad, ¿no? La no discriminación, la igualdad de derechos. Denise tocaba hace un momento el tema de cómo ella llegó a un trabajo en donde solo había puros hombres, ¿no? Puros varones. Y hasta tu expresión, Denise, es así como de, híjole, fue un tema súper de reto, etcétera. Y ahorita vamos a tocar ese tema, que tiene que ver muchísimo, Edgar, precisamente con el tema que vamos a tocar a continuación, que es, ¿qué consejos le podemos dar a los próximos emprendedores, al próximo Carlos Slim, al próximo miles de empresarios que hoy tenemos en el mundo? Platícanos de psicología positiva, Edgar. Mira, básicamente, o mejor dicho, nosotros como Universidad Técnica, somos la primera universidad positiva en el mundo. Esto se logra a partir de todo un ecosistema de bienestar que busca siempre, en todo momento, empoderar a la persona. Somos una universidad que está dedicada a formar líderes positivos. Liderazgo positivo implica justamente eso, el poder dirigir, coordinar grupos, emprender de manera positiva, de manera sostenible, de manera que puedas salir de eso, que el resultado de eso sea la mejor versión de ti, para ti y para los demás. Luego, entonces, el ecosistema de bienestar es algo que nosotros promovemos, no solamente entre nuestros colaboradores, sino también con nuestros socios comerciales, pero también con nuestros alumnos. Se trata de empoderar a la mejor versión de ti a partir de acompañarte en tu propósito de vida. Lo decimos en muchos talleres cuando vamos a las empresas que nos invitan, y lo decimos con mucha claridad. Este engagement entre el colaborador y la empresa, se logra a partir de eso, a partir de que mi proyecto de vida personal es congruente con mi proyecto de vida profesional, nosotros nos dedicamos justamente a eso, a formar líderes positivos, empoderados, a partir de este ecosistema de bienestar, de la psicología positiva, justamente. Edgar, qué interesante. Yo hace unos días platicaba con un chavo, y él me estaba compartiendo una clase en la que él estaba participando, y en esta clase su profesora, que es una clase de MUN, que está relacionada con la ONU, en donde jóvenes hacen una simulación de cómo se integrarían en la ONU para tocar ciertos temas de nivel internacional, como equidad de género, como medio ambiente, como prosperidad, justicia social, etcétera, etcétera. Y en esta clase yo estaba escuchando cómo la profesora, al final de su disertación y de su explicación, le dijo a los jóvenes que estaban tomando la clase. Bueno, pues a continuación ustedes ahora van a hacer sus equipos de trabajo, elíjanse como ustedes gusten, y elijan el tema que ustedes quieran. Y entonces, que yo provengo de una formación, de una generación en donde todavía era impositiva la educación, a mí me sorprendió muchísimo, Edgar, porque yo le dije al final al chavo cuando salió de la clase, le dije, mira cómo han cambiado las cosas en nuestro país, y no sé si en el mundo quizás más adelantado, más retrasado, pero al final es un gran cambio el haber escuchado cómo la profesora ya no fue tú, tú y tú van a integrar un equipo de trabajo, y tú vas a elegir este tema, y vas a dar este tema. O sea, hoy pienso que la psicología positiva aplicada nos está ayudando a generar jóvenes con mucho más toma de decisiones, y eso tiene muchísimo que ver, por ejemplo, con el tema que a continuación ahora quisiera que nos compartieran. Denise, ¿qué consejo le darías a un emprendedor desde el punto de vista género, Denise? Pues, que realmente la oportunidad es de quien la toma, ¿no? Que tienes que quitarte el miedo, a veces cuando sales de la universidad, y lo digo por experiencia propia, cuando yo salí de la universidad, pues tienes miedo, y porque todos empezamos así, creo yo, ¿no? Tienes incertidumbre, y te da como, pues miedo dar el salto de P y decir, bueno, y si no me va bien, y si no es lo que yo espero, pero al final fui educada de una forma en la que aún con miedo, hazlo. Al final lo peor que puede pasar es que o te vaya bien, o ganes una experiencia maravillosa que te va a servir para la siguiente experiencia. Entonces, hoy en día los tiempos son totalmente diferentes, ya estamos, digamos, que en un mundo en el que, pues no importa si eres hombre o mujer, o sea, las oportunidades están ahí, y es de quien la toma, y de quien la ve, y de quien corre ese riesgo para hacerlo, y de quien dice, va, yo lo voy a hacer porque quiero, porque quiero lograr mis sueños, y eso es lo que yo les compartiría, o sea, al final no pasa absolutamente nada, o sea, te vas a equivocar, yo me sigo equivocando, creo que todos nos seguimos equivocando, y de eso, pues salen nuevas experiencias, y te vuelves más grande como persona, como ser humano, y ya aprendiste una forma de cómo no hacerlo, entonces te quedan muchas más por averiguar de cómo sí, ¿no? Esa forma también de decir, bueno, si alguien, hay personas que me resultan muy inspiradoras, ¿no? Y lejos de verlo como algo negativo, siempre lo he visto como algo positivo, de si esa persona puede, yo también puedo, y hay que buscar la forma, y rodearte de personas grandes, mentalmente, y de personas inteligentes, que te conecten y te inyecten esa energía y esas ganas de seguir, pues saliendo de adelante. Denise, y justo tú comentabas hace un momento, y creo que es algo que han vivido, Taide, Marisol, Edgar, el tema de esa lucha de poder quizás, o de entender cómo estos nuevos procesos en donde la mujer se vuelve un elemento, o se ha vuelto un elemento demasiado importante. Yo con mi esposa tuve la oportunidad de tomar un curso denominado Nuevas Masculinidades, en donde a través de este curso, y de Psicología Positiva, es precisamente el cómo desaprendes cosas del pasado, y como comentábamos hace un momento, que escuchar a esta maestra en donde le daba la decisión a los alumnos, y no al revés, y eso me parece que es como darles ese empoderamiento, que decía Taide, de cómo empoderas a los jóvenes, y que algunos de ellos se van a volver también emprendedores. ¿Cómo enfrentaste en su momento, Denise, esos trabajos en donde solo había varones trabajando, y tú liderando ese equipo de trabajo? Con el ejemplo, trabajé para una arrendadora de talla internacional, como les decía, y yo entré como vendedora, era recién egresada de la universidad, literal, yo salí en julio y me contratan en septiembre. Entonces, entro como vendedora, me va bien, al poco tiempo me ascienden como supervisora del Aeropuerto Internacional de Cancún, que a nivel nacional es la joya de la corona, la empresa era donde recibía el mayor ingreso, y yo trabajaba con, yo tenía mi cargo a más de 100 personas, y entre ellas, la mayoría eran varones, desde la persona que lavaba los autos, que se les conocen como agentes de servicio, y particularmente en ese rubro fue el choque, porque son personas que, en cuanto a nivel educativo, no tienen un nivel educativo muy alto, y les causaba mucho conflicto el hecho de que una mujer más joven, pues les diera hasta cierto punto una orden. Pero la realidad fue con el ejemplo, o sea, yo me, o sea, llegaba, oye, ¿me puedes lavar por favor este carro para la operación? Y llegó alguna vez un señor ya de edad avanzada, y me dijo, es que tú deberías estar en tu casa, aprendiendo a cocinar y a ser mamá, o sea, agarra y dije, no te preocupes, vamos a lavarlo juntos, ¿qué te parece? Y tú me enseñas cómo lo lavas. Entonces, fue como esa forma de hacerlo con ellos, literal, meter las manos, y fue como me fui ganando, pues, el respeto en el trabajo con el ejemplo, ¿no? Haciéndolo yo, aprendiendo y, pues, viendo una perspectiva diferente. Afortunadamente, tuve el respaldo de mis jefes, que también eran caballeros, y bueno, ya, posteriormente, ya, pues, vas aprendiendo a sortear y, pues, a vencer esos, esos pequeños obstáculos. Qué interesante, Denise. Taide, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que pretenden emprender, o que ya son emprendedores hoy, y que apenas están iniciando en esta, yo le llamo, este modo de vida tan interesante que es ser un empresario? Bueno, yo creo que sería a los jóvenes y también a los no tan jóvenes. Porque es una mezcla, ¿no? Es una mezcla generacional. O sea, la verdad es que es una época de retos, porque, pues, existen los modelos 70, 80, 90. Claro, claro. Y, este, y unos nuevecitos que están saliendo modelo 2000, 2002, 2003, que, este, que ahí sí, para que veas, es un choque, y además con herramientas súper sofisticadas, ¿no? Hace poquito veía, este, las noticias de Facebook, ¿no? Que está migrando a otra marca. Metaverse. Metaverse, donde ahora, pues, el emprendimiento va a causar un rompimiento de paradigmas revolucionado, ¿no? El avatar. Yo, de repente, me meto a foros, congresos, este, virtuales, donde tienes que hacer tu avatar. Y en algunas ocasiones tiro la toalla, digo, ¡ah! Entonces, pues, más bien el consejo es para ambas partes, ¿no? Para, este, nuevos talentos, como gente con experiencia, que tengamos la capacidad de integrarnos, que escuchemos y que perdamos miedo a las viejas generaciones. a las herramientas que existen hoy, ¿no? Que crucemos la línea y que, pues, nos mezclemos en ideas y nos ayudemos, ¿no? Entre unos y otros. Que escuchemos. Y que aquel que ya tiene experiencia que va así y que el que va empezando va así, module su capacidad de comunicar para que, pues, no tire una bala en el pie y, pues, pierda esa emoción el que va empezando, ¿no? Porque hay algo de... Qué importante lo que acabas de mencionar, Taide. De pronto, el emprender, y lo comentábamos hace un momento, de pronto el emprender te puede llevar a tener, por ejemplo, una caída, un fracaso y cómo las personas que pueden tener como esta psicología positiva pueden, a pesar de esa caída, tomarlo como la experiencia que comentabas, Denise, y seguir adelante, ¿no? Seguir adelante, ¿no? A pesar de lo que te haya sucedido, una caída, no hiciste una venta correcta, no cumpliste al 100% con las expectativas de tu cliente, etcétera, etcétera. Y que pudieras tú decir, aviento la toalla y ya no me voy a dedicar a esto y ahora voy a hacer otra cosa. Y qué importante es como tener esa psicología positiva y esa fortaleza mental para poder decir, a pesar de esto, voy a seguir adelante, ¿no? Y eso creo que es una gran enseñanza que hoy los jóvenes están teniendo en las escuelas. Yo me quedé de verdad maravillado de cómo esta profesora le dio la toma de decisión a sus alumnos, cosa que en mis épocas, y no soy tan viejo, pero no sucedía, ¿no? Marisol, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren emprender o que ya son emprendedores y como decía Taide, a los viejos y no tan viejos? Yo cuando empecé mi negocio, también estaba recién egresada de la universidad y nunca había tenido un jefe, o sea, nunca había trabajado en una empresa, pero tenía esas ganas de seguir adelante. En mi curso, pues, estaba mi socia y estaba yo y me acuerdo que en toda la carrera nos peleábamos las becas, o sea, o la becaban a ella, o me becaban a mí, pero no éramos compañeras de grupo, o sea, estudiábamos juntas, pero cada una tenía su uno. Cuando yo decidí hacer empresa, yo dije, ¿con quién me tengo que juntar? Con la mejor, ¿no? La llave y le dije, Juliana, voy a abrir una agencia, o sea, una agencia de marketing, ¿te asocias conmigo? ¿Cómo y por qué? Y yo, no, pues, juntémonos, tomámonos un café, y así era como eran dos mujeres emprendedoras, asumimos el reto, dijimos sí, no tiramos la toalla en ningún momento. Fueron los tres primeros años muy difíciles, pero fuimos posicionándonos, fuimos posicionándonos, y mira, ya estamos en México. Entonces, no desfallezcan, sigan adelante. Obviamente, el círculo cercano es el que más te apoya, o sea, esos son, obviamente, tus primeros clientes, ¿no? Pero luchen por sus sueños, luchen, sigan adelante, no están solos, o sea, lo que hay que tener súper claro es, solo es mucho más difícil llegar a una meta que acompañar. Entonces, yo creo, júntense con los mejores, lo que tú decías, Daniel, hace un rato, es estar con gente inteligente, que vaya sobre tus mismos propósitos, y obviamente, pues, así es mucho más fácil llegar al éxito. Marisol, ¿y el factor género? ¿Cómo ha influido? ¿Cómo te ha ayudado? A mí me ha ayudado, la verdad, porque la mayoría, digamos que el 80% de mis clientes son hombres, en cargos directivos importantes, entonces, ese nivel, como decías tú, ese nivel educativo y cultural es importante a la hora de hacer negocios, o sea, es mucho más difícil con alguien que no entienda mucho la situación. Nos fue muy bien, eso nos ha abierto muchas puertas, no falta algún comentario misógino y así, pero solamente, tú no escuchas, sigues adelante tu camino y vas sobre tu meta y tu propósito, y sobre eso vas a encontrar personas que, que no están de acuerdo con tu forma de pensar, o con tu forma de hacer las cosas, pero, pero no hay que desfallecer. Yo, la verdad, a mí me ha ido muy bien, con mis clientes que también son mujeres, también tengo una clienta en Colombia que empezó con nuestra agencia, es una, ella es desarrolladora, y en todo el proceso ha estado con nosotras, se ha vuelto nuestra amiga, nos tomamos el café, nos tocó el divorcio, nos tocó todo su proceso, nos tocó, entonces nos acompañamos. Yo creo que es acomodar y ser flexible a las personas y a su forma de ser independientemente que sea hombre o mujer. Y qué interesante, ya hemos obtenido aquí como valores, ¿no?, de consejos, no tener miedo, no desfallecer, juntarse con gente inteligente, no adaptarse, integrarse, ¿no? Edgar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes emprendedores que pretenden iniciar un negocio o pretenden integrarse a una cadena productiva, Edgar? Fíjate que nuestro modelo de aprendedor en la universidad dice mucho de lo que se está diciendo en esta mesa. Hace un momento hablabas de la cuestión de género, míranos ahora, estamos en igualdad de circunstancias, lo dicen muy bien las panelistas. Yo creo que este modelo de aprendedor que tenemos en la universidad es básicamente eso, hacerse acompañar de los que tienen experiencia en distintos rubros para que a partir de ese conocimiento yo pueda generar mi propia empresa. Entonces, el consejo que yo les daría es, aunado a lo que ya dijeron, es háganse acompañar de los profesionales para cumplir con su propósito personal de vida y seguir profesionalizándose. Básicamente creo que eso, más la consistencia y el trabajo árduo. Edgar, comentaste ahorita de algo súper importante, aprender. Y en este proceso de aprender, hace unos días platicaba con una persona muy interesante y él nos platicaba, mi esposa y a mí, de cómo hay algunos estudios, análisis, donde las personas de 70 años aparentemente dejan de ser flexibles en la mente y dejan de aprender. Y cosa contraria, se está descubriendo que no es así, que todo está en función de cómo te vas preparando mentalmente, físicamente, a través del tiempo. Y puedes llegar a una edad de 60, 70 años y puedes seguir aprendiendo, ¿no? Seguir siendo flexible. Y lo que me gusta de esta mesa, en lo particular, a mí ya me ha tocado por segunda vez participar en un panel de esta naturaleza. Y hoy puedo decir con mucha satisfacción, mucho orgullo, que qué emocionante es que en esta mesa hay más mujeres que varones, ¿no? Y eso me parece que en el país se está sucediendo cada día, en cada momento, en donde la participación... Yo tengo dos hijas, en donde la participación de la mujer cada vez es más importante. Yo en lo particular procuro contratar en staff a mujeres, no varones, porque me parece que es un tema como de honestidad, de transparencia, de bondad, etcétera, etcétera. Y que eso nos ha ayudado muchísimo, ¿no? ¿Qué consejo le darías, Danis, a una mujer en especial que quiere ser emprendedora y que hoy es quizás una madre de familia? Pues yo creo que si el objetivo es claro, que sea constante, ¿no? Se necesita sin duda mucha inteligencia emocional y es algo que desafortunadamente no se enseña en la escuela y la vida te lo enseña de una manera diferente, pero, o sea, yo he conocido a personas, a mujeres que son amas de casa y ellas tienen el objetivo claro y quieren salir adelante y buscan la forma de cómo hacerlo, ¿no? Vendiendo comida y después crecen, ponen algún negocio y así constantemente van creciendo, piden el apoyo, ¿no? Porque como lo decía Marisol hace un momento, pues solo es, pues no es difícil, no es imposible, sin embargo, pues lo hace más tardado y más lento el proceso, ¿no? Entonces, pues que si tienen el objetivo claro, vayan, sean constantes y mucha inteligencia emocional, sobre todo. Y que se agreguen a Coparmex para que hagan toda una gran familia. ¿Qué consejo le darías a una mujer, madre de familia, que quiere ser emprendedora, Marisol? Primero que todo, que sí quiera ser emprendedora, porque a lo mejor está muy a gusto siendo madre y que, o sea, yo lo viví, de hecho. Tenía mis hijos cuando empecé a estudiar, ya era madre. Llegó el momento en que dije, bueno, ahorita hay que emprender y hay que hacer empresa. Estaban ya ellos un poquito más grandes y tuve la oportunidad. Creo que podemos, creo que sí podemos quitarnos el estigma de que las amas de casa no pueden ser exitosas. Sí, o sea, yo soy un ejemplo vivo, la verdad. y poder llegar a donde tú lo quieras llegar, pero con dedicación, con empeño y con los objetivos muy claros, muy, muy claros, que tienes que tener en cuenta que tus hijos hacen parte muy importante de tu vida, pero que esa empresa o ese negocio también es un hijo más y hay que prestarle mucha atención para que crezca fuerte y salvo. Padrísimo lo que acabas de mencionar. Taide, ¿qué consejo le darías a una madre de familia que pretende emprender? Pues que elija bien. Que elija bien porque finalmente fue un consejo que a mí me transmitió un familiar que admiro mucho y en la vida hay que tomar elecciones, ¿no? O sea, o soy la mejor mamá o soy la mejor pareja o soy la mejor empresaria. Sí, sí va a requerir sacrificio, o sea, sí vas a matar horas familia, sí vas a matar horas mamá, sí vas a matar horas pareja, pero hechos son amores, ¿no? O sea, yo creo que muchos jóvenes que yo conozco y que les pregunto ¿qué piensas de tu mami? Pues me da coraje porque no tomó la decisión de independizarse o me da coraje porque no hizo el sueño que ella traía, ¿no? Entonces, al final de los días, de los años, siempre los hechos son amores, ¿no? Entonces, elijan. Muy buen consejo, Taide. Y justo estaba leyendo hace unos semanas, días, como ya está sucediendo en otras partes del mundo, ya se están promoviendo leyes en donde obligan, de alguna manera, al sector empresarial a designar mujeres como parte del staff ejecutivo, del liderazgo de las empresas, en donde la mujer tiene una mayor participación, lo hemos observado en las elecciones, por ejemplo, en donde hoy ya la equidad de género es una obligación, ¿no? El elegir, de un partido político, elegir la mitad de mujeres, la mitad de varones, para poderlos postular para cargos públicos, por ejemplo, ¿no? Así que, lo que comentaba Taide, yo agregaría también juntarse con gente inteligente, como lo decían ustedes hace un momento, juntarse con gente inteligente, de tal manera que pueda haber también esa sinergia, no solo sector empresarial, gubernamental, sociedad, sino también en el núcleo familiar, ¿no? Que esto es una parte súper importante. Edgar, ¿cómo promueven ustedes los valores de equidad de género en TechMilenio? Claro, mira, nuestro sistema, nuestro ecosistema de bienestar, evidentemente, es un sistema que si tú lo revisas con lupa, te darás cuenta que no está basado en un género o en el otro, sino está basado en el género humano. La educación es un ejemplo de que, desde hace mucho tiempo, donde la mujer ha venido ganando terreno, es bien fácil encontrar en la educación muchas maestras, muchas directivas, muchas coordinadoras. TechMilenio Cancún es un ejemplo de ello también, el grupo directivo es un grupo muy bien equilibrado, en donde los cargos no solo directivos, de mandos medios o de cualquier otro colaborador están no basados en un género, si eres varón, si eres mujer, sino en una serie de habilidades potencializadas. Sin tomar en cuenta el género. El género es algo que no está como tal puesto en la mesa, por el contrario, es algo que se vive, esta equidad de género es algo que se vive diariamente. Entonces, esto es algo que te decía, en la educación la mujer lleva un camino recorrido muy largo y afortunadamente con universidades o con instituciones como Universidad TechMilenio, esto es algo que no está solamente en un ideal, sino está en la realidad, en la vida diaria y en la cotidianeidad. Excelente. Y comentar también, muy importante, estábamos hablando ahorita de retos, de objetivos, ¿qué retos, cuáles serían los dos retos más grandes que te pondrías en este momento, Denise, como empresa inmobiliaria? Yo creo que poder... Wow. Yo creo que uno de los retos, dos retos grandes sería uno de ellos poder a lo mejor... Sin duda, el mercado de Estados Unidos es un mercado sumamente importante, no solo en la industria inmobiliaria, sino, pues, es el país vecino, ¿no? y con quien tenemos una relación comercial importante. Y yo creo que si vamos al ritmo en el que estamos ahorita, podríamos pensar en el reto de poner una oficina en Miami y tener una captación importante de inversionistas y traer, obviamente, derrama económica al Estado. Ese sería como nuestro primer reto. Y el segundo reto, pues, obviamente, hacer crecer la empresa y generar fuentes de empleo, ¿no? El sector empresario es sin duda, sin demaritar a los demás, es un sector importante porque al final somos nosotros desde los pequeñitos hasta los más grandes quienes generamos esas fuentes de empleo y esa riqueza. Y la verdad es que en el negocio anterior que tuve de familiar, es padre poder generar fuentes de empleo y no es solamente a la persona a la que le das el empleo sino es la familia que está detrás y vuelvo al mismo punto y a lo mejor soy muy reiterativa pero es cuando logras ver que la familia está cumpliendo sus sueños, eso es padre, ¿no? Y lo que decían hace rato que es mientras los objetivos personales vayan aliados con los de la empresa, pues a lo mejor lo que tú quieres es, no sé, una casa y lo que tu colaborador quiere es un viaje pero al final el objetivo es el mismo, en esencia sigue siendo lo mismo. Entonces yo creo que esos serían los dos retos. Denise, nos invitas a la inauguración de tus oficinas en Miami en cuanto se cumple ese gran reto. Con mucho gusto, así lo haremos. Muy bien, Denise. Marisol. Yo creo que el reto más grande siempre el día a día es que puedas conjugar tu vida personal, empresarial, laboral y seguir siendo feliz. Yo creo que si vamos sobre el objetivo de ser felices, que puedas traer al juego esas tres partes tan importantes y saber balancearlas, yo creo que todos los días va a ser mi reto más importante. Ser feliz dependiendo, no dependiendo de una sola cosa, sino de tres. Genial, Marisol. Taide, tus dos retos que te pondrías en este momento como empresa. Pues los tengo. Quiero ser una empresa pues altamente productiva que mis colaboradores, mi equipo, vendedores, pues, cumplan sus objetivos, sus metas, sus sueños y pues nuestra carrera o nuestra actividad es mucho de sueños. Efectivamente. O sea, todo el tiempo estás visualizando, visualizando, que no se pierda. Muy bien. Edgar, ¿cuáles son los retos más importantes que tiene en este momento Tech Millennium precisamente hablando de la pandemia? Edgar. Yo creo que esta pregunta se responde desde otra pregunta. ¿Cómo puedo yo lograr como universidad Tech Millennium agregar valor a cada una de las empresas con las que puedo entrar en contacto? El reto, uno de los retos más grandes que tenemos es uno que llevamos a cabo todos los días es cada vez llegar a más empresas y añadir valor a la profesionalización de sus colaboradores, de sus formadores. Para nosotros el reto hoy por hoy es seguir contribuyendo de manera social, de manera cultural, de manera empresarial con Cancún y con toda la región. A partir de llevarles justamente este añadirnos a su cadena de valor. Nuestro reto es seguir dándole valor a la empresa y seguir contribuyendo con la formación de cada uno de los colaboradores en cualquiera de nuestros programas, para ellos y para sus familias. Para el adulto que quiere emprender, que quiere estudiar, que quiere un plan ejecutivo, en línea, autoadministrable, o para el joven que es hijo de un colaborador que también tiene una serie de energías con nosotros. Es decir, para nosotros el reto es seguir colaborando con ustedes. Edgar, comentaba yo ahorita cuáles serían tus retos en esta pandemia. Denise, ¿cuáles fueron los elementos que piensas tú que influyeron tanto negativa como positivamente de la pandemia en tu empresa? ¿Y cómo Coparmex, si es que así se dio el caso, cómo Coparmex o alguna otra instancia coadyuvó contigo de manera indirecta o directa para poder seguir saliendo adelante? ¿Qué aprendizajes tuviste en esta pandemia? Pues lo platicábamos antes de empezar a salir a corte que obviamente la cuestión tecnológica se revolucionó y se adelantó, ¿no? Sin duda, para nosotros en la cuestión pandemia pues el método tradicional era hacer una visita física con la persona, con el cliente interesado a lo que quisiera comprar o rentar y nosotros empezamos a diseñar videos virtuales entonces era algo que ya se usaba digo tampoco lo inventamos nosotros sin embargo obviamente el cliente le maravillaba esa opción porque no tenía que salir de su casa había clientes pues obviamente muy temerosos del contagio y esas situaciones y la verdad fue padre ver cómo la respuesta fue bastante buena, ¿no? Incluso resulta ser más eficiente porque ya como que haces un cierre más asertivo ya no es tan ya no trae a lo mejor el cliente ya va más conciso ya no está como tan perdido tanto divagando y obviamente nos ayudó pues nosotros contratamos fotógrafos y videógrafos profesionales para hacer ahora sí que zapatero a su zapato nosotros los dedicamos a vender y ellos hacían los videos virtuales entonces la verdad esa fue una parte muy enriquecedora la tecnología sí, la parte tecnología Marisol no, realmente lo que les comentaba hace un rato nosotros ya implementábamos como tenemos los grupos de trabajo unos estamos en México otros en Colombia pues la herramienta tecnológica ha sido fundamental para nosotros todo este tiempo pero creo que tuvimos una época de mucho aprendizaje de volver a conectarnos con nosotros de realmente analizar cuáles son tus objetivos y tus metas y ahorita que ya podemos salir llegar a esos objetivos y tus metas como ahorita es llevar a cabo este proyecto tan bonito que estamos planeando con la Coparmex presencial ¿verdad Marisol? sí, el evento es presencial entonces yo creo que es ir sobre esos retos y decir a ver esta ha sido mi vida qué me ha funcionado qué no me ha funcionado y para dónde voy y eso es lo que te deja la experiencia entonces yo creo que eso fue lo que me dejó a mí y a mi empresa la pandemia muy bien Marisol Taide ¿qué te dejó la pandemia? ¿cuál es piensas tú que fueron los elementos que te llegaron a impactar negativa y cuáles positivamente y que gracias a la pandemia pudiste desarrollar o evolucionar o inclusive incursionar? pues yo me tuve que reinventar totalmente porque tenía una modalidad de negocio de cómo llegar a mi mercado meta muy diferente a ahora ¿no? más de persona a persona yo utilizaba proveedores de servicios que me generaban leads como CRM etcétera 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 ¿no? pero al fin y al cabo te vas dando cuenta que únicamente posicionas a otras empresas entonces para lograr posicionar mi empresa tuve que introducirme al mundo de marketing y saber todo lo que implica ¿no? para poder entender el concepto completo porque lo que sucedía es que sí me llegaban leads claro sí sí indudablemente ellos cumplían su objetivo pero jamás podía hacer una campaña de remarketing de marketing de nada porque pues era de ellos entonces fue recrearme totalmente reinventarte reinventarme escudriñar cómo poder administrar una campaña todo ¿se dejó de vender durante la pandemia a Teyb? no pero tampoco fue una panacea ¿no? hubieron algunos segmentos que sí se desarrollaron más incluso asombrosamente el premium este estuvo muy muy dinámico Tulum que es un fenómeno o sea ese es un monstruo de mi cabeza que quién sabe dónde va a parar pero este pero sí generó mucha venta muchísima venta y este y sí se ha habido se ha habido movimiento de repente se estanca y luego luego echarle aceite y tú y otra vez así así vamos Edgar la pandemia desde el punto de vista psicología positiva nos vino a traer muchas enseñanzas Edgar en lo particular estuve observando que dejó de existir esa convivencia personal el de persona a persona había mucho distanciamiento las familias o las personas concentradas en su lugar ya sea en el lugar que así era por lo común como TecMilenio hoy está contribuyendo en esta nueva normalidad Edgar perfecto nosotros 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 tenemos y hemos estado en el mercado desde hace mucho tiempo con educación a distancia hoy por hoy nosotros tenemos tres modalidades distintas para seguir contribuyendo a la formación por un lado tenemos la modalidad en línea que es una modalidad que conocemos desde hace más de 15 años en la que hemos venido trabajando la gente se autogestiona sus tiempos etc por otro lado tenemos ya el regreso presencial y es para nosotros una felicidad enorme volver a ver a nuestros chicos a nuestros aprendedores de licenciaturas y de posgrado nuevamente en el campus siempre priorizando el regreso consciente con todas las medidas de salud con los filtros con aplicaciones con uso de cubrebocas en fin con todo un protocolo bien bien robusto con ello y finalmente aparte de esas otras dos modalidades de online y presencial tenemos una modalidad híbrida esta modalidad connect que nosotros venimos desarrollando es una modalidad que tiene lo mejor de ambos mundos tú entras en vivo a una clase convives con tus compañeros de otros lugares pero también puedes asistir a campus pero también puedes tomar la clase grabada con posterioridad entonces es lo mejor de dos mundos tú puedes elegir a partir de tu horario de tu agenda de tus necesidades no solo de tus necesidades de agenda y de horario sino también emocionales oye sabes que hoy tengo ganas de ver a mi gente hoy tengo ganas de ir al campus y tengo ganas de disfrutar de mi universidad bueno contribuimos ahí entonces en todas nuestras líneas desde preparatoria semestral en licenciaturas ejecutivos y posgrados tenemos estas líneas trabajando y esto nos permite a nosotros como universidad seguir aportando valor a cada una de las familias en cualquiera de las modalidades que ellos decidan entonces nosotros ahí estamos con ese reto todos Edgar ¿cómo observaron ustedes como universidad el regreso a las clases presenciales? ¿observaron algún cambio? ¿han observado algún cambio? ¿han notado algún cambio entre el antes y el después? ¿en comportamiento en integración? sí, sí fíjate que es una excelente pregunta la primera cosa que te respondería es que aprendimos que los ojos también sonríen es decir aún con el cubrebocas te das cuenta cuando alguien está sonriendo lo vemos en cada uno de nuestros aprendedores ahora que regresan sí, sí hay un antes y un después antes la gente no queríamos ir a la escuela era un lunes ¿no? el lunes sí, claro era pesado ir para algunos aprendedores o para preparatoria o para cualquier nivel hoy por hoy cuando tenemos la oportunidad de ya regresar con todas estas medidas de seguridad es un gusto regresar entonces la gente quiere ir nuevamente a sus centros de estudio quiere ir nuevamente a su campus quiere ir nuevamente a la universidad en milenio y sonríen con los ojos cuando llegan se cuidan más estamos más conscientes de que si me cuido yo te estoy cuidando a ti se hace un sentido de comunidad muy distinto si hay un regreso para bien estamos ya recibiendo a nuestros alumnos estamos muy cerca de alcanzar el 100% nuestros espacios abiertos nos lo permiten nuestros regresos escalonados y conscientes nos lo permiten entonces para nosotros ese después de la pandemia volvernos a ver es como reencontrarse con un gran amor y nosotros tenemos muchos de nuestros aprendedores así enamorados de su profesión de su carrera de su campus y qué importante precisamente ese contacto físico que se perdió casi durante dos años y yo siempre me pregunto qué viene a continuación ¿no? qué viene a continuación después de esta pandemia cómo se va a convertir o en qué se está convirtiendo la nueva normalidad yo que en lo particular he estado dando seguimiento muy puntual de la positividad que se ha presentado no sólo en México sino en Quintana Roo en las últimas cuatro semanas hemos registrado positividad es decir la positividad me refiero que de cuántas personas que se toman una prueba resultan positivos en COVID y hemos venido registrando de hace seis semanas a la fecha una positividad del 15 10 5% y hoy casi en 0% y lo que viene a continuación en diciembre estamos esperando un mayor turismo clientes nuestros nos han reportado ocupación en hoteles del 90% 92% y eso implica más vuelos más conexión con el mundo más personas que vienen a nuestro destino seguramente más personas que van a venir a comprar propiedades seguramente más personas que van a venir a tratar de conectar y hacer negocios aquí en Quintana Roo más personas que quizás quieran venir a Quintana Roo a vivir y por lo tanto estudiar ¿cómo vislumbras tú lo que viene a continuación desde el punto de vista inmobiliario Denise lo que viene a continuación después de esta pandemia solo quiero comentar que la Organización Mundial de la Salud ya declaró o ya está declarando que es muy seguro que en marzo del 2022 se declare endémica la COVID-19 y por lo tanto deja de ser pandemia entonces se va a volver endémica y por lo tanto cada país gestionará por sí mismo esta COVID-19 así que ¿qué vislumbras tú para tu negocio o qué estás vislumbrando lo que viene para ti como negocio inmobiliario Denise? pues mucho crecimiento en general para todos como bien lo mencionabas los vuelos cada vez se están reactivando más y más acaban de abrir una nueva ruta entonces pues obviamente al tener más gente todos como lo decíamos dependemos directa o indirectamente del turismo más inversión y pues con eso más negocio para todos muy bien Denise Marisol digo primero no bajar la guardia o sea sí 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 creo que tuvimos un esquema de vacunación muy exitoso y eso yo creo que es un punto agradecer al gobierno local estatal a quien haya que agradecerle porque gracias a eso yo creo que pudimos tener esta reactivación tan importante lo que viene ahorita es seguirnos cuidando seguir cuidando al otro seguir trabajando sobre nuestros proyectos y nuestros objetivos pero no bajar la guardia bien Marisol un último Teide pues también ¿qué vislumbras? ¿qué vislumbró? mucha gente que ha estado en su casa y que quiere salir a dispersarse a distraerse está deseosa de venir vislumbró un un empuje turístico que va a repartir mucha divisa y que hay que aprovecharlo este creo que le hace falta a la gente distraerse y convivir con sus seres queridos y que mejor que venir aquí a Quintana Roo bien Teide Edgar por último nosotros vislumbramos convertir a Cancún en un hotspot justamente de eso imagínate ahora con el trabajo a distancia con el home office imagínate vivir en Cancún y trabajar para alguien en cualquier otro lugar del mundo poder hacer de Cancún y de nuestra universidad justamente un ejemplo de cómo poder convivir con la pandemia o cuando deje de serlo con el trabajo a distancia con la tecnología hacerlo humanamente hacerlo lejano lo que está lejos hacerlo cerca imagínate trabajar para cualquier empresa del mundo viviendo en el paraíso mexicano entonces eso lo vislumbramos con mucha cercanía en toda la viviera todo Cancún toda la península lo lejano cerca me gusta eso Edgar y me gustaría comentar que si observado que en el sector inmobiliario ya están ofreciendo inclusive edificios en donde además de tu departamento existen temas de co-working de tal manera que mucha gente descubrió creo yo que pueden trabajar desde casa sin necesidad de ir a la oficina seguramente muchos negocios están ya descubriendo este esquema en donde sus colaboradores no todos deben de ir a la oficina todo se puede hacer o la mayor parte de las cosas se pueden hacer desde casa y eso ha generado como una nueva dinámica en el sector inmobiliario he observado fraccionamientos o departamentos que te ofrecen esta nueva dinámica de la pandemia por último algún mensaje final Denise ¿en qué número te podemos encontrar alguna página de internet tu negocio? sí bueno en nuestras redes sociales aparecemos como Anquira Reality un mensaje final sería pues obviamente si tienes sueños persíguelos nunca va a ser fácil ¿no? si lo que te haga feliz como mencionaba Marisol encontrar ese equilibrio a veces es complicado pero sí se puede y si te hace feliz ve por ello y sé consciente de tus decisiones porque en la vida todos somos consecuencias de nuestras decisiones y bueno aprovechar las oportunidades cuando se presenten también gracias Denise Marisol mensaje final ¿y dónde te encontramos? mi mensaje final es que los espero a todos en mi en la rueda de negocios ya espero encontrármelos y a todos nuestros asociados igual y que luchemos por nuestros propósitos o sea nunca es tarde para lograr un objetivo no desfallecer nunca y para adelante gracias Marisol Taide perdón mi teléfono tengo mi teléfono cualquier contacto que tenga que ver con mi empresa o con el evento es 993-190-1253 excelente Marisol muchísimas gracias Taide bueno a mí me encuentran también en mis redes sociales en Facebook Instagram YouTube en enventacancun.com ahí estamos y pues mi mensaje final es sean felices disfruten la vida compartan y pues sigamos echándole para adelante para atrás ni para agarrar aire muchas gracias Taide Edgar mensaje final y donde nos encontramos TecMilenio no sé ustedes nos pueden encontrar en cualquier cantidad de redes como Universidad TecMilenio Campus Cancún estamos listos para recibirles en la avenida Unampac ustedes ya saben de frente a Plaza Península estamos listos para recibirles y estamos deseosos de recibirles a todos los empresarios a todos los aprendedores y a todos los que quieran conocer el campus muchas gracias Edgar bueno en nombre de de Coparmex y de nuestro presidente Sergio León agradezco muchísimo este este espacio a Luces del Siglo por patrocinar este gran momento que es que significa para nosotros en donde podemos exponer nuestras ideas podemos exponer nuestros objetivos nuestros sueños y poder transmitir también a los jóvenes de hoy cómo puedes emprender no desfallezcas no tener miedo etcétera etcétera así que Coparmex es una gran familia en donde estamos integrando a todos los empresarios y que a través de esto podamos seguir generando fuentes de empleo para que podamos lograr juntos precisamente una mejor economía y una sociedad más justa y equilibrada y con equidad de género muchísimas gracias y nos vemos para el próximo programa gracias gracias bye bye empresarialmente un mundo empresarial este programa es presentado por Divina Carne ¡Suscríbete!